hola hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a su canal red viral fabi increíble noticia de último momento los nuevos testimonios de la joven y de dani alves dejan al mundo en desconcierto en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de toda la actualidad del fútbol y el espectáculo aunque se esperaba que su abogada presentara una veas corpus en la última audiencia no llegó ningún recurso ante la juez del caso de hecho lo que se conoció fueron nuevas declaraciones de la joven según la información de la prensa española me resistí pero él era mucho más fuerte que yo yo no sabía que había detrás de la puerta pensé que habría una zona vip y luego él se sentó y ocurrió todo con sólo entrar le dije que no me quería quedar y me quería ir me dijo que no podía dijo la mujer en el nuevo contenido revelado por los diarios y citado por otros medios a la vez añadió tengo mucho miedo y me siento muy avergonzada también dani alves cambió su versión y admitió todo además habría mentido para tapar su infidelidad la contradicción pesó en desfavor del brasileño que dejó la declaración directamente ante la juez y permanecerá donde está hasta el juicio recordamos que luego de que el caso saliera a la luz dani alves publicó un comunicado en redes sociales en el cual no sólo negó todo sino que aseguró no conocer a la responsable del señalamiento hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y